Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, la presentación del Señor. A los 40 días de nacido un niño, la madre debía ir al templo de Jerusalén y hacer allí el sacrificio de purificación de la mujer. El primogénito varón era presentado a Dios. Esta presentación de Jesús es la ocasión para que se comience a revelar su identidad. Él es el ungido de Dios, la gloria de Israel y la luz para las naciones. En la liturgia de hoy utilizamos las velas que representan a Jesús, luz del mundo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben que bueno es el Señor, haga la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, haga la prueba y véanlo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía en esta fiesta tan importante, la presentación del Señor. Escuchemos esta munición tan importante, queridos hermanos. Hace cuarenta días hemos celebrado con alegría la natividad del Señor. Hoy conmemoramos el día feliz en que Jesús fue presentado en el templo por María y José, cumpliendo públicamente la ley de Moisés. Pero en realidad yendo al encuentro de su pueblo que lo esperaba con fe. Los santos ancianos, Simeón y Ana, fueron al templo impulsados por el Espíritu Santo. Allí, iluminados por el mismo Espíritu, conocieron al Señor y lo proclamaron con alegría. También nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos hacia la casa de Dios al encuentro de Cristo. Lo encontraremos y reconoceremos en la fracción del pan hasta que vuelva revestido de gloria. Oración Dios y Padre nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día has mostrado al justo Simeón la luz para iluminar a las naciones. Te pedimos humildemente, Señor, que bendigas estos sirios. Escucha las súplicas de tu pueblo que se dispone a llevarlos para la alabanza de tu nombre, a fin de que siguiendo el camino de las virtudes pueda llegar a la luz que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos, queridos hermanos, al encuentro del Señor. Amén. 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 Dios y Rey serén estás, eres portero de Dios, hijo de Padre. Tú nos perdonas y salvas los hombres de tu amor. Tú solo santo el Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, llena gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos humildemente que así como tu Hijo unigénito hecho hombre fue presentado hoy en el templo, también nosotros podamos presentarnos a ti con un corazón puro. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías Así habla el Señor Dios, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene. Dice el Señor de los ejércitos, quien podrá soportar el día de su venida, quien permanecerá de pie cuando aparezca, porque él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar, purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor, como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos Puertas, levanten sus dintiles, levántense puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso en los combates El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos Puertas, levanten sus dintiles, levántense puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos Aleluya, Gloria, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley Todo varón primogénito será consagrado al Señor También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma Como ordena la ley del Señor Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón Que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel El Espíritu Santo estaba en él Y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor Conducidos por el mismo Espíritu fue al templo Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él Las prescripciones de la ley Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo Ahora Señor puedes dejar que tu servidor muera en paz Como lo has prometido Porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos Luz para iluminar a las naciones paganas Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él Simeón después de bendecirlos dijo a María la madre Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel Será signo de contradicción Y a ti misma una espada te atravesará el corazón Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos Había también allí una profetisa llamada Ana Hija de Fanuel de la familia de Acer Mujer ya entrada en años Que casada en su juventud había vivido siete años con su marido Desde entonces había permanecido viuda Y tenía ochenta y cuatro años No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor Volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría Y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos que lindo lo que hoy estamos celebrando Es la presentación del niño Jesús al templo Esto es lo que nosotros aquí entonces como comunidad cristiana celebramos En la tradición verdad judía nosotros sabemos que después de cuarenta días Siempre se le presentaba al niño La madre que debía ir al templo en este caso hasta Jerusalén Y hacer lo que se llamaba la purificación de la mujer La cuarentena famosa Y bueno, así también en este caso el primogénito que debía ser presentado al Señor Este es un regalo que Dios me ha dado Este es un regalo que hemos recibido como familia Que son los hijos Y especialmente aquí fíjense que es el primogénito Estamos comenzando Estamos abriendo un camino de salvación Porque la salvación No es simplemente porque el Señor viene y él Él personalmente viene Realiza y cambia toda la historia Sino que viene de Viene en la comunidad Viene en cada hombre A través de nuestras cualidades A través de nuestra conciencia A través de lo que nosotros somos Porque somos nosotros quienes después Vamos a ir ofreciendo Dando Y sobre todo de acuerdo a esos criterios y valores Que nosotros tenemos de Dios Que recibimos como regalo También lo volvemos a presentar Que lindo que es entonces entenderlo de esta manera Comprender Y lo que hoy el Evangelio nos dice También de forma bastante sintética ¿Verdad? Porque esta era la tradición De todo lo que sucedía Todo lo que era la preparación Todo varón primogénito Será consagrado al Señor Y después también te dice También debían ofrecer un sacrificio Un par de tórtolas O de pichones De paloma Como ordenaba la ley de Moisés Bueno Todos estos elementos O de Shaka yande Avejina María y José Que responden a esa tradición María y José entonces Como entran Dentro de su cultura Upepeco yande Ya es Shaka Upepeco yande Ya hueruana Yande yárabe Entonces no podemos pensar Una cosa súper extraordinaria Eso es lo que pasa Normalmente en nuestra cultura Cuando no comprendemos Lo que la palabra de Dios La Biblia en realidad Nos regala y nos presenta Como evangelio Como buena noticia ¿Saben qué? La buena noticia Es la cosa más sencilla Pero al mismo tiempo Es la más exigente Porque la buena noticia De Dios Que es aquí Ese niño Que vino Y está en medio De nosotros Ahora Es el Dios Que se ha encarnado En nuestra historia Quiere decir Que entró en nuestra historia Yáhuangáñande Yáhueróhuatán Yáhuangáñamón Gacuán Que interesante también Como incluso Termina este evangelio De Lucas Porque va a decir El niño Iba creciendo Y se fortalecía Lleno de sabiduría Y la gracia de Dios Estaba con él Eso se refiere al niño Y dice en la comunidad Como este niño Va creciendo Bueno Ahora apliquemos A nuestra comunidad El niño Que va creciendo En mi vida El niño Que va creciendo En mi familia El niño Que va creciendo En mi iglesia El niño Que va creciendo En mi nación Va creciendo Va creciendo Yáhuangá Este verbo Es importante Nosotros muchas veces Le recibimos a Dios Nos acercamos a Dios Decimos que somos Cristianos Buenos cristianos Pero Y después dice Se fortalecía Lleno de sabiduría La presencia Entonces De este niño A quien reconocemos Tanto Ana Como también Aquí Este Simeón Reconocen A este niño Este Es el camino De nuestra salvación Y por lo tanto En esta sabiduría Dios nos está llamando A que nosotros Nos podamos Fortalecer Muchos de nosotros Muchos de nosotros Estamos muy Muy Ignorantes De esa presencia Real Encarnada De Dios En nuestra historia Y por último La gracia De Dios Estaba con él Necesitamos Esta gracia De Dios A nuestra comunidad Que tiene que crecer Con la gracia En los principios Y los dolores De Dios Que así sea Queridos hermanos Presentemos Nuestras oraciones Al Señor A cada intención Respondemos Señor Líbranos De toda opresión Señor Líbranos De toda opresión Por nuestra iglesia Para que sea siempre Discípula Y misionera Que lleva adelante La buena nueva De Jesucristo Oremos Al Señor Señor Líbranos De toda opresión Por nuestros enfermos Para que reciban El alivio Y la bendición De Dios Que cura Y salva Oremos Al Señor Señor Líbranos De toda opresión Por las vocaciones Para que haya jóvenes Libres Y decididos A ofrecer sus vidas Por el reino De Dios Y por el bien De sus hermanos Oremos Al Señor Señor Líbranos De toda opresión Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos Al Señor Señor Líbranos De toda opresión Padre de bondad Escucha todas Nuestras súplicas Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empieza la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Y ofrecemos El vino Y el mar Marí Sobredacta Música Solo Frientas De amor Música Padre Y vino Serán Después Tu Huerzo Y Sangre De Señor Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira con agrado, Dios nuestro, la ofrenda de tu Iglesia, desbordante de alegría. Tú que aceptaste el sacrificio de tu Hijo único, ofrecido como Cordero Inmaculado, para la vida del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo Eterno, al ser presentado hoy en el Templo, es proclamado por el Espíritu, gloria de Israel y luz de los pueblos. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de nuestro Salvador y junto con los ángeles y santos, te alabamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Señor Dios del Universo, santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, maranata, ven a morar, maranata. Oración final. Padre, por estos sacramentos recibidos, completa en nosotros la obra de Tu gracia. Y así como colmaste el anhelo de Simeón de contemplar al Mesías antes de morir, concédenos recibir la vida eterna saliendo al encuentro del Señor, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, a la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Junto a ti, María, como niño quiero estar, tómame tus canciones, guíame mi caminar, quiero que me busques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre María, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.